El Manejo Refractivo del Queratocono Me gustaría preguntarles a ustedes si cuando tratan a un paciente con queratocono hacen algún tipo de compensación o corrección del vicio de refracción o simplemente lo corrigen ópticamente y luego utilizan un anteojo o un lente de contacto. Ángela. Bueno, lo primero, cuando yo estoy frente a un paciente con queratocono es ver cómo, qué grado tiene el paciente de queratocono, si está avanzado, si está incipiente. Si es un queratocono muy incipiente, también yo me fijo en la edad, entonces pensaría en corregirlo ópticamente y si tengo alternativas, por ejemplo, quirúrgicas porque le está avanzando el queratocono, pues le haría un crolink. Pero pues también estoy siempre pensando en corregirlo desde el punto de vista óptico. También hay otras alternativas como los anillos, que harían casos que tienen un poco de lupía, que tienen astigmatismo, pensaría también en hacerles eso. Casos mucho más avanzados, por ejemplo, que son miopes y que quieren ver y tienen todavía una buena visión, yo pensaría en colocarles un lente FACI. Y ya casos en los que ya tienen la córnea con cicatrices, que hay alteraciones, pues ya les haría a ese paciente concretamente una queratoplastia, de preferencia laminar, excepto si hay una opacidad importante en el centro de la córnea. Y de todo eso, ¿qué es lo que habitualmente más haces? ¿Combinación? No, hago de todo. Yo hago primero, no hago cirugías consecutivas, yo hago una cirugía y posteriormente si hay que hacerle algo, le hago. Yo no hago PRK en pacientes con queratopono, yo solo les hago el proslinking con una PTK, siempre hago PTK en esos pacientes, pero no les estoy haciendo corrección reflectiva. Pues básicamente es eso. ¿Hacen PRK en queratopono? Sí, yo enfoco al paciente, lo primero que hago es preguntarle ¿qué quiere? Y de acuerdo a eso, ¿qué quieres tú? ¿Quieres que te disminuyan las aberraciones ópticas, por lo cual estás insatisfecho y te sentirías bien con una gafa? ¿Quieres mejorar tu visión sin gafas? ¿Tu expectativa es quedar sin gafas? Y de acuerdo a ese planteamiento, tomo la decisión. Lógicamente, como dice Ángela, va a depender si es queratopono inicial, medio o avanzado. Perdón, supongamos que tienes uno inicial y otro avanzado. ¿Cuál es tu conducta? En los iniciales, lo que hago inicialmente es clasificar y hacer un proslinking, lo inicial. Si el defecto es bajo, algunas veces lo hago en el mismo procedimiento. Y en un segundo tiempo lo termino de corregir, si me queda algo mínimo. Hablo de ablacionar muy pocas micras. Esos son los únicos casos que hago PRK. Y la verdad es que los resultados son muy buenos. ¿Cuál sería tu límite superior de ametropía para ese caso? Depende del espesor de la cómoda. Va muy proporcional el espesor de la cómoda. Pero, por ejemplo, yo nunca he tratado más de dos dioptría a un paciente con carácter. Ninguno de los casos. Me parece que dos dioptría ya es bastante la ablación. Lógicamente va a depender del espesor corneal. Los anillos, yo no creo en los anillos. Yo los usé hasta hace poco tiempo. Pero yo, a pesar de que desarrollé un anillo y los saqué y tengo licencia para producir un segmento corneal. Nunca he aceptado el resultado visual de un segmento. Nunca he estado satisfecho con los resultados de un segmento. Si bien deforman la córnea para mejorar una deformación, no son pacientes que quedan sin averrazo óptica. Quedan con averrazo óptica y quedan con anillos muchas veces, en la gran mayoría de los casos, en el eje visual. O cerca del eje visual. En la zona óptica útil del paciente. Entonces, son pacientes que en el consultor o tú puedes tener una buena huesa visual 20-40. Pero el muchacho está diciendo, pero doctor, yo tengo mala caliente. No veo bien. No veo bien porque está viendo como un paciente locomatoso, como un paciente de toxincarpo visual. ¿Y cómo es en tus manos la predictibilidad? Esto es, lo que vos querés corregir con respecto a lo que lograste con los pacientes con los anillos. Mari, mira, yo con los anillos me sentía muy limitado cuando lo usaba. ¿Por qué? Porque yo ponía el anillo y a veces sentía que sí, le mejoró un poquito al paciente. Pero el paciente se fue con gafas o con lentes de contacto. Y yo no me sentía porque eso es un cirujano refractivo. Mi meta siempre es devolver a un paciente corregido. Y el queratocono es el de las patologías más difíciles de corregir. Pero entonces, por eso, todo este desarrollo, describimos una técnica que tú conoces, que es una resección, en donde sin anillo devolvemos la regularidad a la córnea. Y en ese momento sí puedo decir yo a ese paciente, sí lo corrijo yo refractivamente. ¿Por qué? Porque tengo una córnea que marca el aparato, el topórapo. Me dice que no tiene queratocono. En cambio, con los anillos no. Con los anillos todos te van a marcar que tiene queratocono o no te lo lee el topórapo en la parte del anillo. Porque, bueno, algunos quedan muy bien, pero la gran mayoría no. Con un anillo no tienes predictabilidad. Es muy difícil. En cambio, cuando tú tienes un tipo de técnica que te corrige la regularidad de la córnea, no estás corriendo defectos refractivos. Estás corriendo regularidad. Estás volviendo una córnea irregular a un estimatismo regular. Y ahí sí tienes toda la batería para hacerlo. Para corregir refractivamente. O le ponemos el EPEFAC o le hace una PRK. O ya, define que decidí que hacerlo. ¿Qué opinas, Angela, de la predictibilidad de algunos procedimientos en el queratocono? La predictabilidad. Yo pienso que todo es cuestión de seleccionar el paciente. Uno sabe, por ejemplo, que con el cross-linked no es que uno vaya a buscar predictabilidad porque la corrección no es una corrección refractiva. Puede que se aplane un poquitico, pero no más. Y uno no sabe cuál es el que se va a aplanar. Que eratométricamente se pueden aplanar, pero eso no lo ve el paciente. Lo de los anillos. Yo hago cierto tipo de defectos para anillos que sé que me quedan muy bien y que les corrige el astigmatismo. ¿Tu paciencia ideal para un anillo? Un paciente que tenga menos 2, menos 4 o menos 2, menos 5. Probablemente le voy a bajar la miopía y le voy a bajar el astigmatismo. Yo les advierto que van a quedar con halos, pero curiosamente el paciente le dice a uno No, no, a mí no. Para mí eso, doctora, no es problema porque yo por las noches no veo bien. Entonces, son pacientes que no tienen buena calidad, digamos, de visión en las noches. Yo a un paciente que tenga una miopía muy alta no le hago el anillo, a menos de que hacerle con los anillos de 3.40, pero no tengo mucha experiencia con eso y muchas veces yo pienso que hay pacientes que uno les puede ofrecer un lente fáctico y van a conseguir realmente una buena visión. Ese sería un caso que me parece que sí tiene bastante predictabilidad. De todos los que hacemos, o procedimientos que se hacen para pacientes con queratocono, sería ese. Porque incluso aún en un trasplante de córnea hay muchos que quedan muy bien. He estado haciendo una revisión de pacientes operados por mí con queratoplastia laminar y bastantes quedan muy bien. Sin embargo, uno no le puede asegurar al paciente que va a quedar sin astigmatismo, que va a quedar sin miopía. Empezando porque muchos de esos pacientes que tienen queratocono son pacientes miopes. Que de entrada, si uno les toma una longitud de axil antes de hacerles cualquier procedimiento, muchas veces son pacientes que tienen ojos un poco más largos de los normales. Entonces, quizá el que tiene mayor predictabilidad es un lente fáctico, pero escogiendo muy bien el paciente. Después yo diría que los anillos. Las queratoplastias es relativo, hay casos que quedan muy bien. Y el Crohn-Linking, pues eso no es para corregir nada refractivo. Si bien en mis manos hay una modificación refractiva con el Crohn-Linking, aunque uno no lo busca, la hay por desincurvación. No buscada, pero bueno, existe. Pero es muy pequeño. Es pequeña. Yo tengo mucha variable. Me pasa que pacientes no corrigen nada y pacientes que bajan 5 dioptrias. Esa es mi inferioridad. Tengo una desviación muy grande. Pero es que el Crohn-Linking es parecido al anillo. En algunos casos uno dice, ¡guau! Es que no es el objetivo. No es el objetivo. En algunos casos te va súper bien y tú dices, ¡guau! Ojalá todos me quedaran así. Pero no es la regla. La mayoría no son los... Son pacientes. Todos mejoran. El queratopono te mejora con lo que le hagas. Está tan mal. Bien tan mal, te mejora. Pero, ¿cuál es el objetivo nuestro? ¿Hacia dónde vamos? Por eso yo nunca le digo a un paciente de queratopono, te voy a hacer esto. No, tú necesitas 3 o 4 procedimientos para poderte dar una mejor calidad de vida. ¿Cuál es tu promedio, tu promedio de... cantidad de procedimientos para un paciente de queratopono? ¿Cuatro? ¿Ese es tu promedio? Cuatro promedio. De 3 a 4, yo hago. Yo, lo primero... Bueno, antes hacía primero Crohn-Linking. Ahora hago CLAC, que es una resección. Una vez quito los puntos. ¿Qué significa CLAC? La C es decreciente. Crescent Laser Assistant, que era Tecto. Es una resección, no es en cuña, es una resección increciente porque es de caras paralelas. Y luna creciente. Y luna creciente. Es de caras paralelas, generalmente 270 grados, de acuerdo a los grados de queratopono. Y se agranda hacia la base del córno. Entonces, ¿qué pasa con el CLAC? Mira, lo digo, está acá dentro de este capítulo. Sí, está en este capítulo. En este libro. El CLAC, ¿qué hace? Un estiramiento de la córnea. La córnea se adelgazó porque se elongó. Fíjate, ¿el anillo qué hace? El anillo aumenta en un espesor y estira de otro lado. O sea, está deformando más para tratar de coger una deformación. Pero deforma más un sector también. El CLAC no. ¿Ah, por qué es eso? El CLAC no. El CLAC te reduce el radio. El problema del córneo fue que se alargó, se adelgazó. Y ese adelgazamiento está expresado en mayor longitud de radio. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cortando el radio que el queratopono produjo de más. Entonces, al cortar el radio, la córnea vuelve a tomar una forma muy similar a una córnea sana. Delgada, desplazado el cono hacia abajo, porque lo jalapé. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una córnea ya más regular, mucho más regular, que me pide un tratamiento posterior en la zona donde no está el cono. O sea, le volteo, que tal que si le hago una PRK guiada, le voy a tocar es la parte de arriba al cono y no el ciclo. La que se desplazó. El cono lo protege. ¿Por qué? Porque es la parte que más corrigió. Entonces, ya ahí no va a corregir. Es lindo el proyecto, es por eso. Ahora, tú le puedes hacer una PRK si es bajo el defecto y si no, lo que dice Ángela. Ya tú tienes una cola regular, le pones un lente fatico y se acabó el problema. ¿Las lentes fatico? El cono, tú le puedes poner lente fatico de cámara anterior o de cara posterior, porque el cono tiene una cámara profunda. Entonces, no es nada, otra cosa con el CLAC. Otra cosa importantísima con el CLAC. Te reduce la cámara anterior casi 300 y 400 micrach. El promedio es entre 400 y 450, casi una córnea. Cuando tú la estiras, te baja la córnea. O sea, la córnea está acá, te la rueda. Usted corrige la miopía y regulariza la córnea. Entonces, tú te llevas sorpresa de menos 4, menos 7, paciente con más 2, menos 2, a 180, contrario a lejos. O sea, que corregiste. Si tenías menos 3, menos 7, corregiste. Menos 3, un meridiano y menos 7, menos 10 y te quedó en más 2, corregiste 12 dioptrías con solamente hacer una recesión de 300. Y además de regularización de la córnea. Para mí, yo creo que si esta tecnología llega como va a llegar seguramente, no habría indicación de segmentos. No habría indicación de segmentos. O se podrán unos segmentos en algunos casos. Pero es que el rango de corrección de esto es el mismo rango del de los segmentos. Yo no digo que van a desaparecer los segmentos, pero esto va a corregir de manera más fisiológica la córnea que los segmentos. En ese caso, usaríamos, por ejemplo, segmentos para combinar con una cirugía de catarata. ¿Cuál es tu experiencia de combinando un paciente con geratocono, geratocono estable, 60 años, catarata, le haces la cirugía de catarata, pones anillos, no pones anillos, complementas, esperas a ver qué tipo de visión tiene, post, faco, y recién ahí complementas tal vez con un anillo, no? Sí, yo primero haría la cirugía de catarata y esos pacientes tienen astigmatismo, entonces pensaría en colocarles un lente tórico, si es posible, y ya después yo miraría a ver qué pasa. No, si les quedó algo residual de astigmatismo, que seguramente les va a quedar algo, yo lo dejaría, pues, lo dejaría así, no le podría llegar. Creo que es suficiente colocándole lente intraocular, lente tórico, y ojalá tratar de hacer unas correcciones buenas. Por último, cuéntenme, que es algo que les gusta a los adictos a charlas de café, el peor caso, o algún caso interesante que hayan tenido de pacientes con geratocono. Pues, usualmente, los casos que uno piensa interesantes, no, son casos en los que uno o ha tenido complicaciones, pero recuerdo una niña que la operé de una queratoplastia laminar por un queratocono avanzado, una cirugía que me quedó muy bien, esa paciente quedó con neutro después de una laminada, y conducía motocicleta y tuvo un accidente, y llegó, pues, a la clínica sin el cristalino, se le había abierto por la cicatriz de la queratoplastia laminar la córnea, bueno, en resumen, la suture, la córnea, no se le dañó, sigue transparente, sin cristalino, tocó colocarle después una válvula porque hizo glaucoma, ella era una presentadora de televisión, y, pues, yo... Con todo lo que eso significa. Sí, el posoperatorio de todo eso fue terrible, pero, afortunadamente, ella pudo seguir con su profesión, y, bueno, actualmente usa un lente de contacto en ese ojo, había pensado de pronto en colocarle un lente, pero, además de que perdió el cristalino, perdió ides, entonces, pues, no... Sí, está alguno cosmético, ponía un lente de contacto con el... Sí, está, pero el problema es que tiene la válvula, entonces, también no es fácil colocar un lente cosmético, pero, bueno, ella está... le pusieron un lente más pequeño y con ese lente de... ¿Y estéticamente cómo? Se ve muy bien, se ve muy bien, y ella está muy contenta, y siguió con su profesión, pero, pues, fue un caso un poquito doloroso por eso. Sí, claro, claro. César, ¿recuerdas alguno? Sí, tengo una paciente estrella, porque es una paciente muy conflictiva, que se metió por el servicio social, y por algún motivo no hubo... se paró el microquerátomo o algo, y se pospuso la cirugía, volvió al retoque, y se programó como paciente primera vez, y le pasaron el microquerátomo, un mes al mes o al mes y medio, y el segundo corte hizo un doble corte, se levantó el anterior, y cuando se repuso, quedó con una imagen topográfica, que tú la ves, y es un keratocor. Entonces yo leí toda la explicación, la paciente se quejaba de que veía cuatro imágenes, estaban en el eje visual, era desesperante la paciente. Llegó a mi consulta, y me dijo que yo era el responsable, porque la institución era mi, y a partir de ese momento, la complicación era mía, a pesar de que yo no la operé inicialmente, y me tocó aceptarla como mía, me llevó con una actitud muy fea, ese enfrentamiento paciente, doctor, es bien difícil, es bien complicado, y me tocó pararla, me tocó hablarle fuerte y decirle, mira, yo no te operé, pero yo te soluciono tu caso, te lo puedo solucionar, pero antes de que yo te lo solucione, pido otra opinión, ve donde quieras, y la mandé donde una cirujana experta, que efectivamente le dijo lo que la tocó, había dicho, había una ectasia, la causa no la conocía, porque no conocía el antecedente de la cirugía, pero que había una ectasia, y ese tipo de ectasia, era muy difícil de manejar, porque la imagen era horrible, el centro de la córnea, le digo que no tenía alternativa, sino una queratoplastia, ella volvió a la clínica, y desconsolada totalmente, yo le dije, mira, si la solución es una queratoplastia, pero hay una queratoplastia, que es, olvídate que es trasplante ese, que tú crees que te vas a quitar tu córnea, todo, es cambiar la capita anterior, para hacer una cirujana melana, y quedas bien, seguramente vas a quedar bien, yo tragaba saliva cuando le decías, y efectivamente quedó bien, quedó satisfactoriamente bien, nunca quiso corregirse el defecto residual, que le quedó, quedó un poquito miope, y ella era 45 años, entonces quedó compensada, hoy en día, es una buena amiga, pero no paga la consulta, llega, no tan buena amiga, no, llega toda chistosa, pero me hizo sufrir tanto, duré tres meses, de esos pacientes que te estresan, porque era, era una paciente de, de la élite, una paciente, que como le decía yo, te metiste por un, por un servicio social, eso no son servicios para, para personas como tú, es un servicio para, para ayudar a personas necesitadas, ¿y por qué hizo eso? para ahorrar dinero, porque es un servicio más económico, más que estrella, y el esposo, por lo menos el esposo, me daba la razón, por su actitud, pero lo pude solucionar, pero la verdad es que, son situaciones difíciles, que nos toca vivir a diario, quiero cerrar, que con dos palabras, le digan, ¿qué le dirías, qué le diríamos también, pensalo, a los jóvenes, que nos están escuchando, del otro lado, frente al manejo del queratocorro, dos palabras de consejo, al que está empezando a especializarse, en esta apasionante, subespecialidad que es córnea, ¿qué le dirías? Muy breve, ¿qué consejos le harías? Yo lo que, lo que le diría, es que, el manejo del queratocorro, que es el tema, ha avanzado mucho, cuando yo, empecé a hacer mi práctica, de oftalmología, a estos pacientes, prácticamente, las opciones eran, o los anteojos, si eran defectos, pequeños, que le permitían, tener buena visión, o un lente de contacto, y, la otra opción, era un trasplante de córnea, ha surgido, en los últimos, digamos, en esta década, una, cantidad, de procedimientos alternos, que eso, sin lugar a dudas, va a beneficiar, y ha estado, beneficiando mucho, a nuestros pacientes, seguramente, van a venir, otras cosas, muy buenas, en un futuro, pero, lo que les pediría, es que, lean mucho, sobre eso, que se informen, y, que de todas formas, van a tener, van a poder ofrecerle, algunas alternativas, a los pacientes, de queratocorro, si, lo que dice Angela, la, el queratocono, ha cambiado mucho, eh, y, yo creo que, es lo que más ha avanzado, lo que más ha avanzado, yo hoy, yo tengo, casi 10 años, que no hago, un trasplante de córnea, un queratocono, un trasplante penetrante, penetrante, yo, a todos los pacientes, de queratocono grado 4, con hidro, leucomas, les hago, cirugía lamelar, el que es experto, en cirugía lamelar, manual, lo puede hacer manual, en hidro, ya es más difícil, hacerlo manual, porque se rompe la, con el láser, con la técnica que yo hago, con el láser, me queda mucho más fácil hacerlo, pero, cuando tú ves, niños de 8 años, 9 años, con cirugía lamelar, con hidro, porque, tengo niños de 9 años, que tenían hidro, que le, le pongo los parques, pero que cicatrice, y le hago la cirugía, son niños que te ven 20, 40 edición, con su endotelia, que eso antes, era impensable, esos son niños, esos son niños, que van para que la toplante, penetrante en cualquier parte del mundo, y que hoy en día, hay tecnología, que no se ha difundido mucho, pero hay tecnología para hacerlo, no son cirugías fáciles, son cirugías de muchos truquitos, y cosas, pero que vamos para allá, y creo, creo, que el estiramiento corneal, va a cambiar, la forma, de enfrentarse al queratocono, y va a ser una cirugía, que va a dar mucho, de que hablar en los próximos años, a clase, un estiramiento corneal, que va a dar mucho, de que hablar en el futuro, y creo que estamos, hoy no podemos decir todavía, que curamos al queratocono, porque el queratocono no se cura, pero si, le vamos a devolver, y si buenas visiones, a los pacientes con queratocono, que no es poco, muchísimo, bueno, les quiero agradecer profundamente, a los dos, por compartir este café, Ángela, un verdadero placer, gracias por invitarme, gracias por la invitación, por favor.